Tu insistencia en cojernos de la mano es ridícula. A mí me gusta. Claro que sí, eres una chica. Nos gustan las cosas cushy. Concéntrate en la peli. Esto no es justo. Penny no obliga a Leonard a cogerle de la mano. Quizás sea por alguna razón. Sudor. Antigiénico. Ridículo elige tú. Penny me ha dicho que no está segura de querer seguir siendo novia de Leonard. Te equivocas. Acaba de tomar un sorbito de su refresco. ¿Y qué? Pues que si quiere acabar su relación con Leonard, ¿por qué diablos acaba de sorber ese brebaje y de escupirlo? Es complicado. La teoría de cuerdas es complicada. Eso es un asco. Ni se te ocurra. Volviendo a lo de antes, digamos que es cierto. ¿Por qué Penny no termina su relación? No está segura de lo que siente por él. ¿Cómo puede no estar segura de lo que siente? Cuando yo tengo un sentimiento, lo sé. Los trenes me encantan. El pez de espada me enloquece. Es un pez que tiene una espada por nariz. De todos modos, no le digas nada a Leonard. ¿Ahora me estás pidiendo que oculte un secreto a mi mejor amigo, colega y compañero de piso? Sí, por favor. Penny me mataría. Está bien. Guardar secretos, lo detesto. Hacer manitas no me gusta. El tiburón martillo me enloquece. Es un pez con una herramienta en la cabeza. ¿Quieres? Shh, intentamos ver la película. Lo de este no va a funcionar.